¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Morenito, morenito Dame lo que necesito Morenito, morenito Dame lo que necesito Morenito, morenito Dame lo que necesito Morenito, morenito You told me you're right You pushed in line You made the right decision Morenito, morenito Morenito, morenito Morenito, morenito Morenito, morenito En la playa Solo tú y yo Gritando al amor No te vayas Que habla el corazón En la playa Solo tú y yo Gritando al amor No te vayas Que habla el corazón No te vayas No te vayas La playa No te vayas No te vayas Que habla el corazón Me conocí en una playa tranquila de Miami Beach Me enamoré así y supe en el momento que eras para mí Para mí no puedo resistir en tu cuerpo moreno Me enamoré así y suave así y suave así y suave así Nunca sabía de nuevo o incluso de dónde vino All the people from the town, they gathered around All the people from the town, they gathered around Let's see the fan of face to face Or the show now, for the show now Let's see the fan of face to face For the show now, for the show now ¡Suscríbete al canal! 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 Y estás escuchando a DJ Santiago ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, 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 chau.